Llevo noches queriendo olvidarte Y lo que consigo es odiarte Porque no quisiste ser mi amante Si para ti era importante Yo quiero romerme tu cuerpo a teo Estar sin ti yo no puedo Besarte en mi consuelo aunque tú seas veneno Yo quiero romerme tu cuerpo a teo Estar sin ti yo no puedo Besarte en mi consuelo aunque tú seas veneno Ya no quiero verte, me tienes hecho un lío Me dejaste roto, el corazón partido Ya no quiero de esos besos que me saben frío Ahora solo quiero estar puesto pa' los míos Una embutera, ya no quiero verte Tú eres traicionera y me hiciste quererte Pa' luego dañarme, para no llamarme Ahora que te foda, niña buena suerte A mi me da igual lo que tú digas Yo ya me cansé de to' esta es tu mentira Yo no quiero verte, no quiero que me digas Si tú me gustas, si tú me gustas saliendo con tus amigas Llevo noches queriendo mirarte Si lo que consigo es odiarte ¿Por qué no quisiste ser mi amante? Si para ti yo era importante Yo quiero romperme en tu cuerpo atero Estar sin ti yo no puedo Ya no quiero de lo que quieres Ya no quiero verte, me tienes hecho un lío Me dejaste roto, el corazón partido Ya no quiero de esos besos que me saben frío Ya no quiero de esos besos que me dicen frío Amor, 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 amor Quiero olvidarte, amor Pero es imposible este dolor Llevo noches queriendo olvidarte Si lo que consigo es odiarte ¿Por qué no quisiste ser mi amante? Si para ti yo era importante Yo quiero romperme en tu cuerpo atero Estar sin ti yo no puedo Besarte es mi consuelo Aunque tú seas veneno Yo quiero romperme en tu cuerpo atero Estar sin ti yo no puedo Besarte es mi consuelo Aunque tú seas veneno Dímelo R Un D.V. Un D.V.